2 séptimos por 7. Primero se ve si es que alguno de estos de arriba se simplifica con el de abajo y vemos que sí, porque arriba hay un 7 y abajo también. Y siempre que sean iguales el de arriba y el de abajo y acá al medio multiplicación podemos eliminar. Se eliminan porque son iguales. Ahora, ¿quién quedó? Arriba solamente quedó 2, así que 2 es el único resultado.